que tal queridos amigos hoy me encuentro con una gran sorpresa un gran amigo de la vida de la música y el canto que vive aquí precisamente en marsella me han venido a visitar en medio de esta gira con la compañía pampa y quiero que mostrárselos y compartir con ustedes porque es muy emocionante haber recibido esta visita es nada más y nada menos que facundo altamirano es hijo de julio altamirano fundador y creador de los altamiranos bienvenido facundo cómo está bien jose muy alegre de venir a visitarte está como acá apenas me enteré que estaba por acá por francia un segundo yo tuviera a verlo y saludarlo y bueno y conocer personalmente a ser amigo del camino y del canto gracias te agradezco enormemente porque como te decía recién le contaba la gente es muy emocionante cuando uno está lejos de su lugar se siente más argentino que nunca y recibir gente amiga amiga de la música con toda una trayectoria familiar musical dentro de nuestro folclore este es muy emocionante y sé que por ahí hay algún proyecto más que interesante que se viene próximamente con los altamiranos verdad o podemos contar algo 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 que se puede contar este tenemos pensado hace un tiempo atrás con mis primos este volver este a editar lo que fue la fundar los los altamiranos con los hijos que están los tres hijos de los tres altamiranos exactamente están los tres los tres artistas una idea de que no 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 la teníamos prevista y nunca tuvimos prevista vivimos uno en córdoba el otro en monos aire y el otro yo acá en francia pero bueno uno es hijo de daniel otro dijo de mario y otro dijo de julio que está con nosotros cristian ya está en marcha con los altamiranos que grabaron conmigo luz de luna hace un poquito tiempo un placer realmente que me di un lujo en la vida de poder cantar con ellos y que siguen manteniendo la llama de los altamiranos y bueno sería muy lindo no que les parece a ustedes ojalá que pronto se concreta la oma es una mujer de 70 que todo el otro que había un santidad que de 01 de la cárcel de la cárcel de 2016 se convirtió de que la agilidad del San Bernardo y en los ojos azules como el agua de los mares porque vino de muy lejos y el cielo que duele su sangre Hay que entrar por la pincada, pa' llegar hasta su rancho De barro y a punta de arroz, un quebracho colorado Lleno de árboles del patio, tierra vienta de trapo Una bolanca, un arabo, y el paisaje de su chaco La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor Con nada, la Oma era rubia y se ve, era una linda alemana Oma es una mujer, de sesenta y pico de años ¡Claro que sí! Acá estamos en Marcella con mi amigo Facundo El Samirano Saludos a la gente del programa Bueno, vamos a saludar a toda la gente de la Argentina, de La Pampa A los seguidores de José Calvo Y bueno, el vecino nos ha juntado aquí Jorge, con ella Estamos compartiendo una charla aquí de sobremesa Y bueno, queríamos saludarlos a todos Bueno, una hora fue grande y pronto nos veremos por la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!